La Ferrari, Pismara, ahí está Ribarola, gol canalla, gol de Pirulo, 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 Ribarola, se lo puso por arriba Rigamonte los 12 minutos y medio para sacudir la modorra, lo gana Central. Todo va Castillejo, van a levantar el partido, va Castillejo, apagó y está... Gonzalo que mete el segundo para Central, para que sonría Pismara y el público canalla, Central en cuartos de final de la Copa Argentina lo hizo Castillejo, 2 a 0. José Larrayán para Marco Pérez, le quedó Almerárez, gol de Belgrano Almerárez, puso el 2 a 1 en el finiquito del partido, señoras y señores, siempre hay tiempo para más, ¿quién le dice?